El Pericón de Cali 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 ¿A dónde va la luna? Por los trigales A pedir que no arranquen más olivares Más olivares, más olivares A pedir que no arranquen más olivares Que me dan alegría y me quitan hambre Y en diciembre me alivian las penas madres Y en diciembre me alivian las penas madres Y en diciembre me alivian las penas madres Ay, que me diga que sí Que no me diga que no Desde Almería hasta Vuelva Tiembla un suspiro de amor Los niños juegan, el sol se va Y en los alcores se oye el cantar ¿A dónde va la rosa? Por los rosales ¿A dónde va la rosa? Por los rosales A decirle a la luna Tengo un amante Tengo un amante Tengo un amante A decirle a la luna Tengo un amante 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 ¡Gracias por ver! Y va la alma mía sedienta de amor, y va la alma mía cuando te encontró, cao, 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 mi vida te quiero, cao, 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 me muero mi amor. De la nieve al trigo, de la luna al sol, del monte a la estrella, del frío al calor, cao, 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 mi vida te quiero, cao, 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 me muero mi amor. Buscaba entre llamas y en sombras cayó, creyó que la rosa era el corazón, cao, 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 mi vida te quiero, cao, 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 me muero mi amor. Ni luna ni estrella, no hay más fuente que tú, dame la agua de bebé, dame la agua de bebé, dame la agua de bebé. Estaba el jamín y la almendranflón, cuando hay de mí tu voz me llamó, cao, 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 mi vida te quiero, cao, 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 me muero mi amor. Y va el alma mía sedienta de amor, y va el alma mía como un resplandón, cao, 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 mi vida te quiero, cao, 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 me muero mi amor. Ni luna ni estrella, no hay más fuente que tú. Dame la agua de bebé, dame la agua de bebé, dame la agua de bebé. Dame la agua de bebé, dame la agua de bebé.